Bienvenidos a una historia contada a través del metraje encontrado y una cámara de video que nos hará vivir la experiencia en primera persona de los diferentes eventos paranormales que acontecen en esta película. Soy LMI y hoy te cuento Fenómeno Siniestro. La película comienza en el año 2010 conociendo a Jerry, un productor ejecutivo de una empresa que produce videos en California. La empresa se dedica únicamente en el formato reality show y están a punto de lanzar un programa pero antes tiene que ver el piloto para ver cómo sería el reality. El programa piloto le llega a su correo con el nombre de Fenómeno Siniestro, el cual está a cargo de un joven productor llamado Lance Preston. El programa trata de un grupo de investigadores paranormales que se meten a un lugar supuestamente embrujado. Jerry nos cuenta que estaban muy emocionados por lanzar el programa al aire, pero cuando grabaron el episodio número 6 y último episodio porque a partir de aquí parece que sucedió algo y a continuación vamos a ver las 70 horas que filmaron sin editar, que la película no dura 70 horas porque si no nadie la vería. Empezamos a seguir la historia de Lance y el equipo técnico TC, Matt, Sasha y Houston. Los chicos están a punto de entrar a un centro psiquiátrico abandonado porque supuestamente está embrujado. Debido a que se escuchan risas de los pacientes, se mueven cosas y ese tipo de cosas que suceden en los lugares abandonados. Luego conocemos a Morga que nos cuenta sobre la historia del psiquiátrico que fue construido en 1893 donde aún los temas relacionados a la salud mental eran un misterio y solamente servían para las familias que sentían vergüenza de sus familiares que tenían enfermedades mentales. El hospital psiquiátrico era un basurero humano, los pacientes sufrían maltratos, frío, hambre y enfermedades. Lo peor fue cuando llegó el nuevo director del hospital, el doctor Arthur Friken, un neurocirujano que hacía cirugías experimentales cerebrales ya que quería descubrir cómo es que funcionaba el cerebro y poder curar a los pacientes. Hasta que seis pacientes escapan de su cuarto y los asesinan a cuchillazos, como él hacía con sus pacientes al practicar lobotomías ilegales. Cuando los chicos están a punto de entrar en la puerta principal, hay un graffiti que dice la muerte los espera, pero el consejo del edificio acusa que fue hecho por vandalismo. Entrevistan a Kenny, quien les cuenta que cuando trabajaba ahí en la noche, escuchaba ruidos extraños y sentía la presencia de alguien. Además, siempre que regresa, hay una ventana que se abre sola, a Lance parece interesarle ese hecho y hace una marca para poner una cámara. ¿Qué creen que pasará? Veamos el resto del edificio, un baño donde una chica se quitó la vida en la bañera y túneles. El equipo sigue entrevistando y esta vez le toca a un hombre que trabaja en una constructora que hizo trabajos después de la muerte del doctor. Nos comenta que sentía cosas raras y hasta empujaron a un trabajador por la ventana que terminó renunciando. Luego, unos jóvenes que durante su adolescencia iban al edificio abandonado, nos cuentan que vieron a una persona calva al final del pasillo. Vestido con una bata de hospital, además tenemos el testimonio del jardinero que niega haber sentido ruidos extraños y haber visto algo. Pero es nuevo en el edificio, a los chicos su respuesta no les sirve y los aburran para que digan que vio un fantasma. Ahora sí conocemos al imbécil de la película, Houston Gray, que es un medium. Empieza a contar cómo es que una joven se quitó la vida en los baños, pero resulta que nos engañó y él ya sabía eso. La experiencia está por llegar cuando cae la noche y todas las cámaras están donde deben estar. Kenny les dice que llegará a las 6 am y coloca las cadenas al edificio. No entiendo por qué ponerle cadenas, si los fantasmas están dentro o no fuera, pero quién sabe. Así comienza el programa. Los chicos tratan de buscar actividad paranormal por diferentes partes del edificio, pero lo único que encuentran son ratas y aunque todos pensamos que nada está pasando, ahora es cuando viene lo paranormal, porque la ventana que nos decía Kenny se abre sola y vio una silla de ruedas se mueve. Una camilla se cae sola, el cabello de Sasha se levanta y se mueve solo y todos están muy asustados. Quieren irse del lugar, pero Lance quiere seguir. Lance toma fotos las cuales no puede ver en el momento porque son analógicas, pero nosotros sí las vemos reveladas donde podemos ver apariciones en cada toma. Ahora Lance quiere irse, ya fue suficiente, pero parece que el edificio, los cuartos y los demás espacios han cambiado de lugar porque se pierden, no reconocen en dónde están. Al final logran llegar hasta la sala principal y se encuentran con el resto del equipo para decirles que se van. Matt desarma todo para que estén listos cuando Kenny vuelva y nota que la ventana está abierta. Luego escucha unos ruidos, quiere ver qué es y literalmente se mete en la boca del lobo porque desaparece. Por otro lado, TC está buscando a Matt y siente que alguien lo empuja por las escaleras. Este hecho lo deja loco y busca una forma de salir. Cuando abren la puerta nos damos cuenta que la puerta no es la salida y los chicos están atrapados en un laberinto donde las cosas cambian de lugar y no hay forma de irse, o si la hay, porque la ventana está abierta. Además, su teléfono marca las 8.44 de la mañana, pero aún así sigue de noche y Kenny no ha llegado. Todos están gritando como locos tratando de salir, pero no pueden. Los chicos se acuestan un rato, pero un fantasma los despierta tirando un farol de luz. Lance nos cuenta que ya son las 8 de la noche y que la comida está polida, dando a entender que es una dimensión paralela. TC encontró una salida de emergencia en el techo y que si llegan hasta allá podrían salir, pero el problema es llegar hasta el techo donde el edificio cambia constantemente y lo viven en primera persona cuando se logran encontrar las escaleras y se atrapan con una pared sólida en medio. Tratan de buscar un camino en el mapa del edificio, pero empiezan a escuchar los gritos de Matt y van a buscarlo, pero una cama sale volando y se pegan tremendo a susto. Llegan hasta un punto seguro, duermen un rato más, pero al despertar encuentran la palabra Hello en la espalda de Sasha, muy raro todo. Luego vuelven a escuchar a Matt, presta voz por una radio y se acuerdan de que lo tienen que ir a buscar. Sasha ve a una persona pasar y piensa que es él, pero cuando voltea otra vez salen corriendo del susto. Vuelven al punto seguro sin Houston, que se quedó atrás y se pierde en la oscuridad, aunque trata de buscarlos no ve nada y un fantasma llega para dejarlos sin vida. Al rato los chicos despertan con unas cintas en sus muñecas que tienen sus nombres como si estuvieran internados en un hospital. Intentan salir del lugar, pero una mano ataca a Sasha y salen corriendo. Por fin encuentran a Matt en el camino, pero el chico está traumado y con una bata, él les dice que saldrá cuando todos estén sanos y que una persona los ayudará también. A pesar de todo, los chicos están tranquilos hasta que de repente ven manos en las paredes, salen corriendo y llegan al baño. La bañera está llena de sangre y sale algo de ella, que termina llevándose a TC dentro. Lance logra abrir la puerta del ascensor, pero el fantasma se acerca y comienza a pelear. Mientras Matt sigue traumado, agarra la cámara y se termina lanzando por el agujero del ascensor. Sasha y Lance son los únicos vivos por el momento, ambos bajan las escaleras del ascensor y llegan hasta los túneles que parecen no tener fin. La chica le agarra la locura, empieza a sentirse mal y una niebla termina llevándosela. Lance se despierta y no la encuentra a su lado. Ahora es la víctima de la locura, tanto así que se termina comiendo una rata. Sigue caminando por el túnel y encuentra una puerta que lo lleva a una especie de laboratorio. Vemos un pentagrama y cosas del demonio, que nos dan a entender que el doctor estaba trabajando para el diablo. Eso explica muchas cosas, y cuando Lance voltea al doctor junto a sus enfermeras están operando a alguien. Ellos se dan cuenta de la presencia de Lance, quien se asusta y el doctor lo termina atacando. Y a pesar de haber sufrido una laotomía, Lance tiene tiempo para seguir grabando y está igual de traumado que Matt. El chico nos cuenta que el doctor le ha dicho que pronto podrá irse a casa. La historia termina con Lance diciendo, Si te gustó el video no olvides dejar tu like y suscribirte y dejarme un comentario de que te pareció el resumen. Nos vemos en un próximo video.